El Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, reconoció que el incremento en los homicidios en Jalisco en el último año, que asciende a 1221, ha rebasado la capacidad de trabajo del personal de la dependencia a su cargo, aunque puntualizó que eso no es justificación para no esclarecerlo. Además, señaló que falta intercambio de información y coordinación entre las policías municipales y la Procuraduría Local. Quiero hacer una autocrítica de que hay ocasiones en que no hay la debida coordinación con autoridades preventivas. La comparecencia del Procurador en el Congreso es parte de la glosa del quinto informe de gobierno. Gracias por ver el video.